¡Suscríbete al canal! 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 40, izquierda 4, 50, 4, 50, y derecha 4, fondo hecha, 60, 4, fondo hecha, 60, hecha, ¿eh? Y en árboles, tarde, izquierda 5, fondo, tarde, izquierda 5, fondo, seguida derecha, leve, fondo, vista, 50, leve, fondo, vista, 50, ras por medio, fondo, 100, vamos, ras por medio, fondo y 100, 100, izquierda leve, seguida derecha 3, más, más corta, 80, derecha 3, más, más corta, 80, vamos, más, más corta y 80, vamos, 80, ¿eh? Y derecha leve, muy larga, fondo, 60, derecha leve, muy larga, fondo, 60, ras, izquierda 5, fondo, 60, ras, izquierda 5, fondo, 60, y derecha 4, más, bota, 60, 4, más, bota, 60, bota, ¿eh? 60, izquierda 5, menos, muy larga, 5, menos, muy larga, 80, muy larga, muy larga, ¿eh? Vamos, y 80, muy claro, y 80, y derecha 4 Seguido izquierda, leve, fondo Vamos, leve, fondo Seguido derecha, leve, fondo Muy seguido izquierda, leve, pero izquierda 4 menos corta Y se abre, izquierda 4 menos corta Y se abre, vamos, 4 menos corta Y se abre, 60, vamos, se abre, 60 Vamos ya, izquierda leve Larga, fondo, y 100, leve, larga, fondo Y 100, vamos, 100 Izquierda leve, fondo, 60 Izquierda 4 más, corta Izquierda 4 más, corta Seguida izquierda leve fondo, 50 Y no morder derecha leve fondo No morder derecha leve fondo Seguida izquierda leve Seguida derecha leve fondo, larga, 60 Leve fondo, larga, 60 Y derecha leve, doble fondo Derecha leve, doble fondo Para izquierda leve fondo, vista, 50 Vamos, izquierda leve fondo, vista, 50 Y derecha 5, larga fondo, 80 5, larga fondo, 80 Y ras izquierda leve fondo, 60 Vamos, ras izquierda leve fondo, 60 Y derecha leve, doble fondo Derecha leve, doble fondo Seguido, ras por medio, 40 Y frenar, izquierda 4 menos Y frenar, izquierda 4 menos Va muy bien, tranquiliza, perfecto 4 menos, 4 menos, muy seguido, derecha, leve, fondo Leve, fondo Izquierda, izquierda, leve, fondo Izquierda, derecha, 5, fondo, 80 Starting, izquierda, leve, 100 Y en muro, izquierda, leve, para derecha Leve, fondo Izquierda, derecha, 5, larga Vamos, muy seguido No morder, derecha, 5 Seguido, derecha, leve, fondo 40 Leve fondo, 40 Vamos, derecha, leve fondo, 80 Y ahora en casa, derecha, leve fondo Muy seria, izquierda, leve, 60 Muy seria, izquierda, leve, 60 Y ojo cruce, bota, izquierda, 2, graba Ojo cruce, bota, izquierda, 2, graba Graba, ¿eh? Graba, cuerda Vamos, y derecha, leve, meta, fondo Vamos, derecha, leve, meta, fondo Vamos, leve, meta, fondo Vamos, muy bien Cago en la puta que te parió, chaval Estás muy loco, tío Su madre, tío 9-0-7